Muy buenas, estamos aquí otra vez en el tercer episodio de Sugeon Simulation El juego de Bob, el juego de Bob Bob es Bob, como te quiero Bob Bob necesita un corazón, un trasplante de corazón Y no lo hemos conseguido porque siempre se nos muere Pero luego vuelve porque Bob es Bob Y ya está, no hay más Así que vamos a ello, ahora sí, Bob Te voy a operar No hay corazón sao Que está, míralo Bob, te quiero Pero mira, lo que preciosidad Por favor Como se hace esto Y ahora Va, Bob I love you Bob I love you Muy bien, y ahora vamos, cogemos esto Y una vez que sacamos Esto, siempre hay que sacar esto primero Más o menos Bueno, lo tiramos por ahí Bob, o sea, Bob no Bob está muy bien, ahí que te siento Ahora tú, suelta esto Eh, muy bien ¿Qué hay que hacer? Paso número uno Quitad las costillas ¿Cómo vamos a quitar las costillas? Pues ya tenemos experiencia Vamos a coger la sierra La jeringuilla O sea, vamos a hacer un poco de prisa Porque está un poco ya muriéndose Y chao Pues igual no Ya está Bob confía en nosotros Bob es de la familia Ya, Bob es de la familia Ya está con nosotros toda su vida En las comillas y escenas familiares En las comillas y escenas familiares Dicimos ¿Dónde está Bob? ¿Ha venido Bob? No, porque falta un trasplante de corazón Pero después ya Vamos Eh, me voy a coger la sierra un poquito mal Ahora que no puedo coger la sierra ¿Por qué está la aguja atravesando en el plato? Se está muriendo No, no, no No, no quiero meter en prisa ¿Vale? Pero se está muriendo Bob Necesitamos la que... Lo que se dice jeringuilla Ahí Ya está Pum Ahora Ya está Dos por uno Perfecto Paso número dos Quitad los pulmones Los pongo bien Pum, pum, pum Vale Pulmón número uno Hala, para los gatos Pulmón número dos Pulmón número... Pulmón número dos Para... Para ti, este es para ti, Bob Te recuerdo A ver descansa Se va... Se... Se queda Pillar las tijeritas ¿Pero cómo se te han caído entre las manos? ¿Pero si las tiras cogidas? ¿Está nervioso? ¿No? ¡Uh! 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 ¡No pasa nada! Tenemos más tijeras O igual no ¡Pero tenemos! Tenemos... Tenemos... Tenemos un vaso molesto... Un molestón ¡Wow! Fuera de aquí El martillo El martillo No, el martillo no es porque tenemos mala experiencia El capítulo anterior se fue un poco volando Así que lo vamos a coger y lo vamos a poner aquí ¡Muy bien! Ahora bajamos y cogemos el... ¿Hemos cogido uno? 80, vale Hemos cogido uno Y ahora venimos Y con mucho cuidadito No, lo bajas Giramos con cuidado No, giramos con cuidado Y bajamos con... Y hacemos... ¡Fua! Fua! El fua! ¡Fua! 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 O no Corta Y... Vale, pues igual no Es que hoy te siento las tijeras Pero... voy a hacer una cosa, eeeh, sierra giramos vale jeringuilla rápidamente jeringuilla uuuupale aaaah jo tío que pasada tronco jo tío mira oh dios 5 de 2 bob tío tómate una fanta bob bob tómate una fanta bob bob que pasan las vitaminas que se pasan las vitaminas bueno coge la mesa aaaah ay bob que se me ha quedado el dedo atascado bob vas a morir y yo voy a estar atascado ay que onda que la policía ay lo mio bob ayúdame bob va a morir aaaah 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 no puedo bob paso número 1 coge la sierra otra vez uuuh vamos a que tantas las tostillas mmmm fuera de aquí oye enserio fuera ahi esta mira mil justos oye esto merece un like que que he hecho un like y una suscripción por ese mil que la vao y uno mas bueno ahora uno menos para llamar al contrario vaya vale ay 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 uuh 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 vale vale le voy a meter un chute porque le queda está bajando y no llega ahí no me jodas coge coge la jeringuilla vale pues no perdamos tiempo le quito esto se puede quitar esto mmmmm bueno pues ahí lo dejo que tampoco queda tan mal no queda queda artístico mmmmm no puedo ay ay eh eh vale 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 Aparcado no cuela no? pues nada no cuela mmmmm lo pongo aquí encima lo pongo aquí encima dos corazones mejor que uno Bob un mas quiere encima queres un vaso también Bob es que el trato me está molestando igual lo quiere queres un traquito de agua no? también? perfecto si yo bajo aquí con la tejera tenía que echar el poder cortarlo o no? corta a ver 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 en serio? déjalo ahí vamos no 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 ¡Qué tonto! ¡Coño! ¡Pero qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? Pues no voy tan mal, la verdad, ahora voy bastante bien Ahora esto aquí Esto... El pulmón este, a ver ¡Pero está suelto! ¡Cógelo! ¡Ahí! ¡Mira, Bob! ¡Que has girado la cabeza, Bob! ¿Está dolido, Bob? ¿Estás bien? A ver, Bob, cuéntame algo, ¿qué te pasa? A ver... Tranquilo, ¿vale? Todo saldrá bien, Bob, no te preocupes ¡Estoy aquí contigo, joder! ¡Si ya me conoces! ¡Hostia! ¡De verdad! ¡No te preocupes, va! ¡No llores! ¡Arráncalo! ¡Arráncalo el pulmón de Bob! ¿Para qué haces esto? ¿Para empujar? Mmm... ¿Hola? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? ¡Eh! ¡El reloj! ¡No! ¡No! ¡Me lo regaló mi mujer! ¡No! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Soltá, lo he soltado! ¡Está suelto! ¡Él es libre! ¡Corre, corre! ¡Él es libre! vale uff que tensión mira voy a coger con tu permiso, cojo tu pulmón un momento y lo tiro por ahí, vale que va a coger cariño, vuelve conmigo baja, corra madre mía, se ha tocado el tonto hoy, venga va ahí perfecto, me parece que tengo un respiradero ahora puedo coger el misturí fuera ahora puedo coger el misturí y con mucha delicadeza vaya vaya que me he cogido dos a la vez cojo cojo he dicho que cojo el misturí no solamente uno, vale y ahora hago fua fua no he cortado, he cortado, he cortado, he cortado lo he cortado lo he cortado lo he visto, lo he flipado eso se me parece un like porque porque está cortado lo he cortado yo mismo con estas manos cogelo 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 ahora coja hostia lo he cogido, lo he cogido muy bien ahora suéltalo bien así que cogeré el misturí otra vez y se me caerá wow cogeré un segundo misturí no, martillo, no misturí mira, sabes que te digo se acabó la delicadeza a tomar por culo mira Bob tú y yo somos amigos desde que éramos pequeños vale pero que te follen le está bajada la sangre un poco rápido pero solamente es por el postureo realmente está bien pese a que le gusta llamar la atención a Bob Bob es mucho de llamar la atención la verdad jua, si conocéis esa voz como Carlos lo conozco yo la de juego la de juego es que nos hemos echado eh Bob me oyes Bob? vas a morir Bob jajajaja va a morir he vuelto porque tenéis que tengo que deciros que os suscribáis al canal y le den like al vídeo jajajajajaja y por Bob 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 la verdad que ay Bob la verdad ¡Pero por!